Agradecerle, bueno, es una exposición que el museo empezó en su momento con los proyectos de ayuda cultural COVID, pero ha seguido adelante, además ha recibido otras ayudas para esta exposición, así que estamos muy contentos de que esta exposición y este trabajo no solo se va a quedar aquí en Cartagena, sino que pronto, en cuanto se pueda, va a seguir viajando, y eso es lo importante también, que nuestros artistas puedan salir fuera y que obras como esta también se puedan ver fuera de Cartagena. Así que encantado, como siempre, agradecer al Teatro Romano, que tiene siempre sus puertas abiertas, cada vez que veimos alguna cosa, siempre tenemos las puertas abiertas a su directora, como siempre, agradecerlo, y ya pues que nos explique también la artista un poquito mejor cómo ha hecho todo esto para que esta exposición sea posible. Y en esta exposición hablo del tema, como bien ha dicho David, de las semillas, porque es un tema que ahora mismo a mí me preocupa, creo que hay que darle visibilidad, está dentro de la igualdad también, porque siempre se ha ocupado, de toda la vida, la mujer ha sido la que se ocupaba de plantar, de recolectar, como bien antes Elena nos ha dicho, y entonces creo que tiene mucha gravidad. La semilla, de por sí, es una cosa muy chiquitina que lo he ampliado estéticamente, a mí me parecen preciosas, son muy bonitas, y me da juego para poder pasarlo de tamaño pequeño, pasarlo a tamaño grande, y que quede plásticamente bonito. Y luego, todo el tema de las semillas retocadas, de las patentadas, de las que solo se pueden comprar en un mismo sitio, cuando siempre ha sido un trueque, me parece que es una cosa importante que tenemos que tener en cuenta. Los viernes, Vélez Mortaz tiene esa amabilidad de hacer una visita guiada a esta exposición, que será los viernes a las 5 de la tarde, y con pase 7 personas, con una reserva previa, podrán atender a todas sus explicaciones. Como muy bien ha dicho ella, la habilidad y la capacidad intelectual no tiene sexo, y debemos tener presente que desde la prehistoria la mujer ha estado, ha sido capaz de cazar también, y por supuesto controlando todo el tema de la agricultura.